Sí, por estos medios queremos hacer un llamado. Hace días que se ha venido hablando de Ataracos, en el sector de Vista del Valle. Queremos decir como presidente de la Junta de Vecinos que Vista del Valle ahora mismo está un poco tranquilo. O sea, las autoridades están haciendo su trabajo. Por otro lado, también le hacemos un llamado a las autoridades, tanto al ayuntamiento, de que nuestros sectores, nuestras calles siguen intransitables. Como ustedes bien la prensa conocen cómo está la comunidad, nosotros en los próximos días estaremos haciendo una convocatoria a nivel de todo el Gran Vista del Valle, ya que nos hemos organizado toda la Junta de Vecinos para luchar. Por lo que también le hacemos un llamado a la gobernadora provincial para que acuda con los acuerdos y los compromisos que ha asumido con el Gran Vista del Valle especial en Vista Nueva.